y qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo curiosos este vídeo es solamente para darles a conocer a detalle mejor el uso del mod menú de marvel batalla de superhéroes que es éste ok es éste a todos mis suscriptores que se suscribieron por el mod por este mod que les este les hice llegar perdón pero para que eviten un baneo me han dicho que creo que a unos ya los banearon pero porque no siguieron los pasos o los consejos que les dije miren al entrar al mod aquí arriba tenemos lo que es este los puntos de vida y abajo el daño el daño que podemos causar si yo tengo 10 mil 568 de vida como es en el caso aquí de este personaje si yo le pongo arriba un 3 se me va a multiplicar por 3 ya no voy a tener 10 mil ya voy a tener alrededor de 31 mil 500 más o menos bueno cálculo y en el daño vemos que abajo están los puntos de daño abajo dice 779 los más 301 por la ventaja de clase pero ignoremos eso tengo 779 y mi enemigo tiene 5737 de daño que tengo que sea yo para que pueda yo usar bien el mod y evitar un baneo para no excederme es simplemente tuve que liberarte bien tenemos que alcanzar al enemigo que son 5737 y nosotros tenemos 779 ok entonces nosotros vamos a buscar multiplicar nuestro daño que es abajo el daño es el de abajo donde tengo el 2 si yo le pongo un 3 mi daño se me va a multiplicar por 3 ya no voy a tener esos 7700 perdón los 779 que tengo de daño se me va a multiplicar por 3 o sea que ya voy a infligir tres veces el daño que tengo al igual pasa con la vida los puntos de vida si ya tengo 10 y me pone tiene en este caso vemos que tiene 82 mil 441 ok entonces yo tengo 10 mil 568 y busco tener al menos estar al par o tener algo de ventaja y yo le voy a poner aquí un ejemplo 8 o 9 por mucho le voy a poner 10 ok entonces abajo para más o menos estar al par o tener un poco de ventaja y le voy a poner un 8 de acuerdo así yo como le puse 10 abajo ya no voy a tener yo 10 mil 568 como ya le puse yo un 10 ya voy a tener 105 mil 680 de vida ya tengo una gran ventaja un bueno más ventaja que mi mi rival pero sin excederme sin excederme tanto en los multiplicadores aquí arriba les recomiendo también que se dejen vencer a sus este personajes se dejen vencer a uno o dos personajes para después usar curación y resurrecciones yo voy a hacer que una resurrección si voy a hacer una restricción que me da un 20 por ciento de la vida que tengo en el caso para electra y éste lo voy a dejar así que quede no quedado para que el sistema no te identifique mucho que estás usando un un hack o una modificación en su juego en de y de esta manera van a evitar baneo yo tengo ya alrededor de dos meses dos meses y medio un poco más usando este modo que les yo le estoy subiendo y no he tenido ningún baneo no he tenido ningún problema de hecho me les voy a enseñar y hay una parte en las super misiones que te requieren muchos puntos de tanto como de vida como de defensa casi es el millón el millón de puntos este de de fuerte de fuerza que debe tener que super misiones vamos a ver aquí donde dice misiones de leyendas mira la cantidad que nos pide en el rango del equipo ya vieron entonces yo ni siquiera llegaba a éste a éste cantidad de puntos que me están pidiendo tanto como para las bases de mi equipo para poder yo poder completar esta misión en este caso ya vemos que el nivel máximo de de poder que tienen los enemigos yo no usé esa cantidad yo lo que usé no si ni siquiera fue mil ni dos mil ni quinientos nada yo lo que usé el máximo para según mis personajes que era que es aquí holka y dominó que tiene veamos vamos a entrar otra vez tiene alrededor como le dimos este de diez mil y tiene aquí ocho mil de puntos de vida yo usé el multiplicador por ciento cincuenta ciento cincuenta señores es lo que usé para defensa y usé ciento diez me parece o cien para ataque ataque con estos con estos este personajes que yo tengo de esta cantidad estrellas y que no los he mejorado más que tienen mejoras de dos del rango tres y dos vemos aquí dominó tiene el rango tres y holka tiene uno o sea no son no estamos no son muy fuertes por lo tanto no se requiere usar mucho potencial o no explotar mucho el mod de acuerdo una vez más les repito el número que ustedes pongan arriba y abajo en defensa y daño perdón es la cantidad por el cual se les va a multiplicar su vida y su daño real de sus personajes en este caso si yo pongo a electra que ahorita tiene trescientos noventa siete de vida si yo le puse diez me va a dar trescientos perdón va a tres mil novecientos setenta de vida porque lo multiplique por diez ok bueno eso es todo espero que les sea útil sigan estos consejos para que inviten un maneo y esperen me a la siguiente actualización de marvel ok nos vemos hasta la próxima